Miren nomás, tortita de lengua de cerdo, tiene mayonesa y mostaza, y de este lado, a crema y mostaza, no es mayonesa, esta es la pierna de puerco, pierna de puerco, no va enchilada, no, es tipo horneada, horneada, pierna natural. Bueno, ajale, pues miren, estamos en la super torta, desde 1948, que venden esta belleza, y tenemos aquí a la señora hija, de la mera mera buena, que se le ocurrió estas tortas muy famosas en la colonia Guerrero, señora. Así es. ¿Cómo empezó su mami? Empezó con una estufita, una mesita, y un guacalito que le llamaban antes, aquí en lo que era Santa María la Redonda, ahí empezó en frente del cine Apolo, para tener un poco más de clientela, y así. Oiga, y 73 años después, aquí siguen estas tortas. Aquí seguimos, gracias al gusto de la gente, y pues que esto ya se volvió una tradición, porque ya son 74 años. 74, oiga, y estas son las tradicionales, ¿verdad? Las tradicionales. Que es lengua de puerco. Lengua de puerco, vean nomás. Así es. Ajá. ¿Qué le pone a las tortas, señora? Llevan cebolla y tomate, chile chipotle, crema y mostaza. Vámonos. Oiga, y la torta, ¿cómo la preparan? Que diga la torta, la lengua, ¿cómo la preparan? Lleva un cocimiento previo, de unas 5 horas más o menos, y después ya para servirle en la torta, la vamos rebanando y se fríe, y ya se sirve en la torta, para que le den un sabor más rico todavía. Ok, ¿y en la pierna pasa lo mismo? Lo mismo, nada más que se hace un poco menos de tiempo de cocimiento, son como 3 horas. ¿Esa cómo la cose? ¿Cómo la preparan? Con normal, con su agua y los secretos mágicos. Ajale. Y ya, y ya se deja cocinar, guisar, y después también se rebana y se enfría. Y también con crema y mostaza. Crema, mostaza, que es lo tradicional de aquí, crema, mostaza, no mayonesa. Tenemos mayonesa para el gusto de la gente también, porque hay gente que no le gusta la crema o la mostaza, y piden mayonesa. También se les puede poner mayonesa. Oiga, ¿y dónde se encuentra ubicada la super torta? Aquí en Camellia número 7, casi esquina con eje central. ¿En la colonia Guerrero? En la colonia Guerrero. ¿De qué horas, de qué horas y qué día? De las 9 de la mañana a las 10 de la noche, 10 y media. Ok. De lunes a sábado, y los domingos de las 9 de la mañana, perdón, de las 12 del día a las 9 de la noche. ¿Y cuánto van las tortas? 55 pesos estas. Perfecto. Estas son las especiales. Estas son, digamos que la tradición de la casa aquí presenta, pero también tiene de atún. De atún, tenemos de atún. Ahorita en temporada tenemos de bacalao, de sardina, nopal con queso. Y seguimos con la variedad. Tenemos milanesa, milanesa de pollo, salami, jamón, salchicha, paté, queso blanco, queso amarillo, queso de puerco. Tenemos variedad y todo eso que tenemos, si usted gusta alguna combinación, se le puede hacer alguna combinación. Aquí lo que tratamos es de complacer al cliente. El cliente a veces no pide más que el puro pan y la carne, se la servimos. No pasa nada. Aquí lo importante es el cliente. Pues ya saben, tienen toda la información para echarse una tortita tradicional. Miren, 73 años de historia, 74 años. Estamos viendo básicamente un lugar con mucha historia tradicional en la Ciudad de México. Pues ya tienen toda la información. Cuídense mucho, así se llama la super torta y ya tienen toda, todo para que se venga a echar una buena torta. Cuídense mucho, ahí andamos.